Soy soltero y hago lo que quiero. Soy casado y hago lo que quiero. Perrea, perrea, perrea. Perrea, man, perrea. Perrea, man, perrea. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Por dos, por dos! Un, dos, tres ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos, por dos te quieras! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos te quieras! ¡Por des borde! ¡Por des borde! ¡Por des.... ¡Por mi! ¡Por mi chunguito ! Por paz, por paz, por paz, por paz ya de mis un goa ven de enamorado, ahora quiero los dos, ven de enamorado, por paz ya de mis un goa ven de enamorado, ahora quiero el dolor, ven de enamorado. Por paz, por paz, por paz, por paz ya de mis un goa ven de enamorado, ahora quiero los dos, ven de enamorado, ahora quiero los dos, ven de enamorado, ahora quiero el dolor.